Si me meto en la cama no me deja descansar Y me brinca por las piernas y comienza a picotear Si me ve chupa que chupa no se cansa de chupar Que animal tan encaboso yo lo tengo que atrapar Que no me pique la pulga mami porque me sale una bolita Que no me pique la pulga mami porque me da la comezón Que no me pique la pulga mami porque me sale una bolita Que no me pique la pulga mami porque me da la comezón Come, come, comezón, come, come, comezón Come, come, comezón, ay que horrible comezón Come, come, comezón, come, come, comezón Come, come, comezón, ay que horrible comezón Cuando me voy para el cine y me empiezo a acomodar Ese bicho tan salvaje me comienza a molestar Y se acerca despacito en plena oscuridad Y me brinca por sorpresa y me pica sin piedad Que no me pique la pulga mami, porque me sale una bolita Que no me pique la pulga mami, porque me da la comezón Que no me pique la pulga mami, porque me sale una bolita Que no me pique la pulga mami, porque me da la comezón Come, come, comezón Ay, qué horrible comezón Come, come, comezón Come, come, comezón Come, come, comezón ¡Ay, qué horrible comezón! ¡Ay! ¡La pulga! ¡Ay, las piernas! ¡Qué bárbaro! ¡Corre, Juanito, que te pique la pulga! Si me meto en la cama, no me deja descansar Y me brinca por las tiendas y comienza a picotear Si me ve chupa, que chupa, no se cansa de chupar Que a mi banda de caposo yo lo tengo que atrapar Que no me pique la pulga, mami Porque me sale una bolita Que no me pique la pulga, mami Porque me da la comezón Que no me pique la pulga, mami Porque me sale una bolita Que no me pique la pulga, mami Porque me sale una comezón Come, come, comezón Come, come, comezón Come, come, comezón ¡Ay, qué horrible comezón! Come, come, comezón Come, come, comezón Come, come, comezón ¡Ay!